Jalol Viveros Nunca imaginé que me tocará Vivir un amor como el de hoy Sin querer muchachita me hechizaste Me enamoré y vuelvo a dar el corazón Con tus ojos tu sonrisa me enloquece Has robado sin pensar mi corazón Pero como en la vida nada es perfecto Soy prohibido y tu prohibida ante este amor Que imposible es este amor No lo puedo tener yo Nuestro amor esta prohibido Tengo herido el corazón Y no más me toca verte En historias y altitos Solo tus publicaciones Darle me gusta y amor Ay amor Y esto es Cauca Y lo baila Valle, Nariño, Utumayo Eso Con tus ojos tu sonrisa me enloquece Has robado sin pensar mi corazón Pero como en la vida nada es perfecto Soy prohibido y tu prohibida ante este amor Soy prohibido y tu prohibida ante este amor Y si querías cumbia Cumbia te doy Carol Vivero Y Oscar López Y Oscar López Y los ocho filates Y los ocho filates ¿Qué imposible es este amor? No lo puedo tener yo Nuestro amor esta prohibido Tengo herido el corazón Y no más me toca verte En historias y altitos Solo tus publicaciones Darle me gusta y amor Ay amor Y esto es Haider Music El sello de la caridad ¡Gracias!